Esa mujer me está matando, me ha aspirado el corazón, por más que trate de olvidarla, mi alma no da razón, mi corazón aplazado. Le damos la bienvenida a Free Time a Cristian Pasos, que estamos previos, minutos previos a tu toque. Bueno, feliz, contento de poder estar acá, de la invitación de la Fundación Ave Fénix, de poder estar acá, cantar un poco, promocionar y bueno, estar un poco con la Fundación, que creo que es lo importante en este momento. Y arrancamos el año con el pie derecho, buenas propuestas se vienen, de todo. Sí, venimos trabajando bastante bien, empezando a viajar un poco a Chile, promocionando un poco el material por esos lados. Hay un buen mercado en Chile y tenemos una persona que nos puede empezar a vincular ahí, así que estamos muy felices y bueno, presentando algo de lo que va a ser el próximo sencillo acá en el evento. En materia de trabajo, por suerte abundante, y esperando un año rico. Sí, se espera un año bastante importante, justamente por la vinculación con esta gente de ahí en Chile, y bueno, poder ampliar el mercado. Esa es un poco la idea, hay unas fechas para videoclip también, y así que venimos haciendo creo que las cosas bastante bien. Y bueno, se está empezando un poco a notar, con tiempo y paciencia, esto es siempre lo que digo. Pero bueno, las cosas creo que se dan siempre, ¿no? Hay que pelearlo. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a escuchar. Lo que vamos a escuchar va a ser algo de, justamente, el tema que empezamos a difundir ya un poco por las radios y lo que es un poco la televisión también, junto a los chicos de Doppler, que es una banda que, bueno, nos juntamos justamente para el evento. Y bueno, presentar algunos de los temas que van a ser los temas del próximo disco, ¿no? Te dejamos trabajar tranquilos, suerte, y bueno, lo mejor para este nuevo emprendimiento. Lo digo siempre, FreeTime siempre está apoyándome desde un principio, así que a todos ustedes muchísimas gracias por seguirme los pasos en este caso. ¡Suscríbete al canal!